¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Alive! Yo soy Fritopia y esto es Fritopia GO! ¿Qué vamos a hacer hoy, fritonianos? ¿Vamos a hacer batallas en las arenas que hace ya tiempo? ¿Qué no lo hacíamos? Objetivo, para que haya otro vídeo más en las arenas, se tiene que llegar a 2.500 visualizaciones este vídeo. Apasionantes batallas, fritonianos. El objetivo es subir desde la Biblioteca Lockwood al Depósito de Girosfera, que hubo un reseteo con el tema de las temporadas, de las seasons, y fritonianos, como estaban en Depósito de Girosfera, me han degradado a Biblioteca Lockwood. ¡Siguiente combate en Biblioteca Lockwood! A ver si nos sale una buena baza, fritonianos de dinosaurios. En principio, sí. Ha salido una cosa bastante decente. Vamos a sacarle de primeras a nuestro Gemini Titán, que al menos nos vamos a agenciar bastante, bastante daño. Este bicharraco, fritonianos, podríamos tirarle uno de estos, o directamente una de estas devastaciones, ¿no? Una de estas devastaciones, sí, porque yo creo que va a dar abasto para tumbarlo de dos golpes. Impacto en distracción. Lo va a dejar con 4.819 puntos. Devastación de acelerante en grupo. Vale, lo hemos quitado, no lo tumbamos, ¿eh? No lo tumbamos, fritonianos, no lo tumbamos, no lo tumbamos. Qué mal asunto, no lo tumbamos. No tiene alguna de estas. De ventaja en escudo definitivo, qué lástima, ¿no? No lo tumbamos. Lo dejamos con 71 puntos, y él va a hacer una curación de menor de grupo, que sería de 2.514 puntazos. Vamos a sacarle al Pterovexus. Sacrificamos ya al Pterovexus para que lo vaya desangrando. El golpe que me va a soltar va a ser devastador. 5.000 puntos. He salvado al Ardentis Maxim, al Gemini Titán. Pero 6.107 puntos, ¿eh? 6.000, 6.000 puntazos que ha quitado. Vale. Podríamos ahora guardarnos, por ejemplo, al Magnapiritor para más adelante sacar al Morten Rex, que no sería mal asunto. Sacamos al Morten Rex. Vamos a tirar nosotros ahora un impacto. Debería dejar ya que caiga su Teron Torrex. Cuando me sacan Lloros, no sé yo lo que significa. Porque muchas veces es como que me van a sacar otro más coche que el mío. El Morten Rex lo tengo con 130 puntos en velocidad. Veremos a ver qué arsenal de dicharracos me saca el compañero este. El Magnapiritor. El Magnapiritor tiene 148 puntos. Con esto, si le tiramos un crítico, lo podríamos destrozar. Impacto de distracción. Me deja con 3.234 puntos. ¡Con crítica azul! ¡Qué barrida que va a hacer! Tened en cuenta, fritonianos, que el nivel del Magna era bastante más cocido. 130. Sigo siendo más rápido que él. Vamos a hacer un destrozo a lo gordo, ¿eh? Pero un destrozo a lo gordo. Lo dejamos con 1.629 puntos. El impacto encarnizado me tumba al Morten Rex. Con razón, ha tirado los yorros. Es que no tiene nada que hacer. ¡Vamos a sacar al Magnapiritor! Sacamos al Magnapiritor ya para terminar esta historia. Tiramos un impacto en distracción por si hace algún cambio. Y ya está. Ya se ha dado por vencido. Fretonianos me deja con 1.674 puntos. Y tumbamos ya al Zora de los Aurus. Pues perfecto. Venga, a ver si sería Fretonios llegar al depósito de... No, Fretonios. Depósito de girosfera creo que es, ¿no? Creo que era eso, Fretonios. Depósito de girosfera. Sí. ¡Oh, mirad! Una incubadora de las azules. ¡Primer combate en Biblioteca Lottwood! Vamos a ver si somos capaces de llegar, Fretonianos, nuevamente al depósito de girosfera, que sería lo suyo. Vale, me ha salido un equipo bastante open velocidad. El problema es que si no vamos armados, esto puede ser una escabechina. Vamos a sacar al Erlidominus. A ver si tuviéramos suerte. Sale el Tenontorrex. No es malo del todo. Le vamos a hacer un daño bastante bueno, ¿vale? Vamos a hacer un impacto en distracción. Luego le vamos a hacer un cambio con el Dracoceratops. Y esto va a ser bastante bueno porque Dracoceratops va a poder sacar dos vueltas, ¿eh? Lo dejamos con 2.321. No sé si va a dar esto abasto, ¿eh? Sí, no sé si esto va a dar abasto, Fretonianos. Es que el impacto resistente me pega un criticazo de los gordos y no me queda de otra que coger... ¿Sabes que esto se iba a quedar más cerquita, Fretonianos? Hacemos un intercambio por el Dracoceratops. A ver si lo tumbase de un golpe. Que sea lo suyo, ¿no? Es un 40%. A ver si lo tira, Fretonianos. Vale, perfecto. Ha llegado justo, justo. Tumbamos al pedazo de... de Tenontorrex. Que no veáis el colega, ¿no? El Tenontorrex que tenía. Sale el Zoradolosaurus. En principio, de un golpe no me lo debería de tumbar, ¿eh? En principio... 5.400. Sería con el... 4.100. En principio, salvo crítico, no me lo debería de tumbar. Vamos a intentar salvar al Draco. Me tiene un criticazo. Me lo revienta. Vamos, uno a uno. Es que tiene un ataque de 1.700. 2.700, ¿eh? Vamos a sacar ahora mismo al Indoraptor Generación 2. Que va muy bien el Indoraptor. Para trabajar este tipo de problemas. Vamos a tirarle ahora a nosotros un asalto cauteloso. Hoy somos capaces un poco de predecir la carga instantánea. Que sería lo suyo. Le metemos un golpe. Fretonianos va a hacer devastación. Rompenefensas en grupo. Mirad, me ha dado. Fretonianos me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Fretonianos me ha dado, pero bien dado. Y ahora mismo con la carga instantánea me lo revienta. Vamos a hacerle una de estas. Vamos a tirarle una postura evasiva. Esta es la cosa feísima. Con la carga instantánea... Con criticada ahora mismo si la ha esquivado Fretonianos. Le hemos resistido el aturdimiento. Vamos a meterle ahora a nosotros. Le podríamos tirar otro más. Si no nos da Freton una devastación. Y ya tiene que tener nuevamente cargada, ¿eh? No, la devastación no la tiene cargada todavía. Con el impacto vamos a intentar quitarle algo más de vida. Le hacemos un asalto cauteloso. Le bajamos nuevamente el ataque. A ver si no nos diese. Impacto encarnizado con crítico. 176. Vale, 176. Con otro golpe más o tiramos esto, Fretonianos. Porque seguramente vaya a hacer algún cambio, ¿eh? Este seguramente vaya a hacer algún cambio de emergencia. Vamos a tirarle una de estas. A ver si hace algún cambio, Fretonianos. Que sería lo suyo, ¿no? Si hace cambio, no ha hecho cambio, pues mal. He quemado el cartucho fuerte. Tumbamos al Zoradolosaurus. Y estamos ahora mismo levantados en velocidad, Fretonianos. O sea que para la cosa no va mal, ¿eh? No va mal. 9. ¿Qué estás pensando, compañero? ¿Qué estás pensando? ¿A quién irías a sacar tú ahora? 5, 4. Vale, sale el Tricosaurus. Pues mal asunto. Sale el Tricosaurus. Vamos a tirarle ahora mismo nosotros un asalto cauteloso. Esto ya está hecho, ¿vale? Esto está hecho por su parte. Me lo va a tumbar. Con una contra me tumba ya al Indoraptor. Ha hecho bastante buen impacto resistente. Acaba de quemar el ataque más... El segundo ataque más tochaco. Vamos a sacarle ahora mismo nosotros al Gemini Titán. Sacamos al Gemini Titán. Este, si es Cuco, debería de tirarme. Debería de tirar la protección instantánea, si es Cuco. No me queda de otra que ir a reventar. Sin impacto. P-Defensas. Me ha quitado 2.500. Te ha dejado con 2.528, ¿eh? Devastación de celerante en grupo. Y ya con el siguiente golpe, Fretonianos, con el siguiente golpe, crítico que me suelta. No veáis la cantidad de críticos que me están soltando el colega. Con este golpe, Fretonios, en principio, salvo un cambio, por algún Draco asqueroso, sale el Ketthorion. O sea que ya está hecho. El Ketthorion ya me lo va a ganar. Hace un esquivar. Yo no le voy a dar abasto para tumbarlo. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ahí en la tumba, pues listo. Aquí tampoco. 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 No sé qué es lo que está pasando, fritonianos, pero el compañero este diría ya, ganada la contienda, y lo que está haciendo básicamente es, me ha tirado el escudo, me ha tirado el escudo, lo ha perdido, yo creo que lo que está haciendo es perder a caso hecho, porque no lo entiendo, esto lo tiene ya ganado, vamos a tirarle a mismo otro más, o sea que a lo tonto, a lo tonto, al final hemos ganado, mirad que he dejado de comentar porque estaba viendo que esto, el combate se iba a perder, y el compañero pues al parecer se acaba de prácticamente dejar de rotar, pues ventaja en escudo definitivo y tumbamos, vale, ganamos, el tectorión tenía ganado ya el compañero, tenía ganado, lo que pasa es que el compañero o se ha dado por vencido o no sé qué narices ha pasado, pues venga, a ver si nos sonríe la suerte y con esta llegamos ya a ese depósito de girosfera, bueno pues el equipo en sí no es de los más tochos, ni mucho menos, ni mucho menos es de los más tochos, así que voy a tener serios problemas para llegar a ese depósito de girosfera, vamos a guardar al Tricosaurus que sería nuestra arma más potente para sacar, y sale el Morten Rex, vale, pues no es mala alternativa del todo, porque este sería un gran counter contra el Morten Rex, salvo que me tire un crítico, salvo que me tire un crítico, y que me dé, y que me dé un 100%, esperemos que no lo dejamos, que le hemos tirado nosotros un poco, vale, 2499 puntos, vale, bien, 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 hemos esquivado, Fretonianos, vamos a tirarle ahora uno de estos, porque con el golpe normal y corriente no lo tumbaríamos, vamos a tirarle una de estas, para terminar de finalizar al Morten Rex, perfecto, tumbamos al Morten Rex del compañero, y a ver quién va a sacar, Fretonianos, el Indoraptor, para tumbar bicharracos, que no pueden nerfear, como es el caso del Tricosaurus, que en este caso sí que puede nerfear, en principio funciona bastante bien, vale, este tiene un ataque de 3800, podríamos hacerle 3800, 3800, Fretonianos, no me la jugo, sacamos al Terobexus, sacamos al Terobexus, 3800, que me lo va a tumbar de un golpe, al menos con el intercambio en herida, podemos hacerle bastante daño, va a hacer impacto resistente, me lo liquida de un golpe, no veáis la potencia que tiene este bicho, no veáis la potencia que tiene este bicho, vamos a sacarle nuevamente al Indoraptor Generación 2, sacamos nuevamente al Indoraptor, ¿para qué? Pues para seguir nerfeando, para intentar tumbar a este, a esta mole, a este Tricosaurus, que no veáis el nivelazo que tiene, está pensando si se ha hecho cambio, sale Ladros Lux, que sería para nerfearme, no veáis el Ladros Lux como lo tiene el compañero, eh, impacto en distracción, con esto hemos dejado, bastante reventado, Fretonianos, se lo hemos nerfeado, el ataque que va a hacerme es de devastación, vale, un golpe si podríamos tirarle algún golpe más, vamos a hacerle otro más, ¿cómo se nos queda esto? Con la curación de emergencia superior, va a regenerarse completamente, vale, ¿cuántas regeneraciones tiene este bicho? Tiene una, vamos a hacerle un asalto cauteloso, tiene 108 en velocidad, lo dejaríamos con 4.000, 3.000, o sea, con 4.853 puntos, ojo con esto, vale, a ver si me sale bien la carambola, para tumbar a este bicho, ahora mismo este bicharrago con la devastación esa que tiene, sí que me haría pedazos, vamos a sacarle nosotros ahora al Dracoceratops, sacamos al Dracoceratops, lo suyo es ir a jugar al desgaste cuanto antes, lo dejamos con 2.049 puntos, le va a hacer una contra y me va a tumbar al Dracoceratops, porque me va a soltar seguramente la devastación resistente, a ver si me lo tumba, sí, no me lo tumba, pues mal asunto, no me lo ha tumbado, debería haberme lo tumbado, Fretonianos, eh, impacto, ¿qué es lo que va a hacer? Y ahora ha cambiado Fretonianos, va a hacer golpe resistente, vale, ahora la curación la tiene nuevamente otra vez, eh, hecha, otra vez tiene nuevamente la curación hecha, Fretonianos, vamos a sacarle nosotros al Dracoceratops, vamos a sacarle nuevamente al Dracoceratops, con el impacto debería de ser suficiente, no debería ser suficiente, porque este bicharraco está muy tocho, este está muy lleno de, se va a recuperar muchísimo, la regeneración tiene que tenerla ya, ahí la tenéis, curación de emergencia superior, 5.843 inmune a la reducción de velocidad, eso quiere decir que el siguiente golpe me lo voy a comer yo, eh, impacto resistente, vamos a tirarle nosotros ahora mismo una cubrición de este Fretonianos a base de contras, a ver si me tirase una devastación normal y corriente, que sería lo suyo, provocación y me priviría instantánea, devastación, cubrimos el golpe totalmente, hacemos una contra, es un muy buen counter el Dracosaurus para este bicharraco Fretonianos, es muy bueno, y ahora mismo podríamos tirarle el impacto en caso de que haga cambio, o no, uno normal y corriente, vamos a hacer un normal y corriente, vale, tumbamos, bien, vamos 2 a 2, con una de los Lux que no veáis el nivel que tenía, al menos busteado, ¿quién va a sacar el compañero Fretonianos? ¿Quién irá a sacar? ¿Quién irá a sacar? 4, vale, sale el Diorrajasaurus, sale el Diorrajasaurus, podemos ir a nerfearle su vida, o sea, su velocidad, porque él me lo va a nerfear, vamos a hacerle un nerfeo en velocidad, un criticazo, lo dejamos con 3.726 puntos, me hace una contra, golpe resistente, y en principio, puesto que tengo yo más velocidad, porque le he nerfeado su velocidad anteriormente, con una devastación, esto debería estar ya bastante hecho, debería estar bastante hecho, hace intercambio por el Tricosaurus, ¿cuánto está este bicharraco? No está bastante hecho ni mucho menos, esto no está hecho ni mucho menos, con una contra, me deja con 3.000, vale, pero nosotros si aplicamos una contra, sí que haríamos bastante daño, vale, sí que haríamos bastante daño, vamos a hacer esto, el escudito, que es lo suyo, debería haber hecho cambio, hacemos un escudo y con la contra esperamos ganar, va a hacer impacto, vale, se ha ganado, se ha ganado a base de estrategia puridura, no es el gol, la contra que desea, el ataque que tenía esto, fenomenal, hemos hecho una levantada, un pedazo de, contra un pedazo de Adros Lux, que maravilla, mirad, hemos vuelto a la arena que queríamos volver, Fretonianos, al depósito de girosfera, o sea, volvemos a actualizar nuevamente la situación de aquí en el canal, que me había quedado justamente en la mansión Lodwood, y nada, Fretonianos, espero de verdad que os haya molado esta batalla, esta batalla, hacía tiempo ya que no peleaba, que no hacía vídeos de batallas en las arenas, si os ha molado, y queréis más, ya sabéis, like, próximo objetivo, para el siguiente vídeo de batallas en arenas, se tiene que llegar el vídeo a las 2.500 visualizaciones, ahí lo dejo, Fretonianos, like si os ha molado, suscripción al canal si aún no lo estáis, y buscad por mis redes sociales, Twitter, Discord, Facebook e Instagram, ahí subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada, y nada más, Fretonianos, que tengáis mucha suerte en vuestras batallas en Depósito de Girosfera, o en Biblioteca Lodwood, o donde estéis, vale, que tengáis mucha suerte, repartiendo leña, y que extendáis y cojáis muchos trofeos en Jurassic World Alive.